Música 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 Comér� Música Estamos para llenar, estamos para llenar. Ya, mamita, gracias. Ya lo que me salta. Ya, una vez que se hayan terminado, ya es, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, sí, estamos trabajando, como siempre lo hemos dicho, en coordinación con todos los alcaldes de nuestra provincia de Santa, y hoy programamos la campaña para trabajar aquí en el distrito de Cosco, donde, pues, se han acumulado los desechos desde el fenómeno del día 14 de marzo, y que necesitamos, pues, evacuar. Hemos venido con toda la maquinaria, con los bolquetes y el personal de limpieza de la municipalidad provincial, al bando de la subgerente, la señora Fátima, y, como ustedes verán, estamos recogiendo, pues, ya toneladas y toneladas de desechos que necesariamente tienen que ser evacuados por proteger la vida y la salud de las personas de nuestro distrito de Cosco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!